¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día les voy a mostrar una customización del cuchillo Benchmade Griptilian. Esta es la última versión del cuchillo Griptilian. También comentarles que como es la última versión viene con acero CPM20CB y trae unos acentos azules a diferencia del otro, además de tener cachas de G10. Como tiene esos acentos azules, quiero cambiar los tornillos por unos tornillos azules. Estos tornillos los conseguí en Ebay, voy a dejar un link en la descripción del video, no son de acero, son de titanio. Y compré casi todo menos el pivote, porque el pivote era un poco más caro, así que lo voy a cambiar en un par de meses más, me lo voy a comprar y voy a hacer el cambio. Les quería mostrar también que tengo herramientas nuevas para hacer, me las compré básicamente para hacer el tratamiento de cuchillos, abrirlos, armarlos, limpiarlos, desarmarlos. Y lo otro que compré es un pegamento de pernos, para reemplazar este que ya no le queda casi nada. La ventaja de este es que es como una pasta, parece Woodstick. La ventaja que me da esto es que no botea como el otro. Ya se los voy a mostrar. Estas herramientas, este Woodstick, los conocí gracias a Nick Chabas, que es un youtuber que hace videos de cuchillos en YouTube. Puedes dejar un link en la descripción del video también y además al final del video les tengo una sorpresa para que se queden mirándolos porque les va a gustar. Para cambiarlos, bueno, venden varios kits. Uno puede cambiar uno o más pernos. Me compré el kit completo salvo el pivote como les comentaba. Entonces tengo pernos para cambiar los tres pernos que van en la espina. El perno, estos dos pernos de acá y los pernos que fijan el clip. Vienen separados en bolsitas. Voy a dejar un link en la descripción del video. Despachan a todo el mundo. Creo que australiano es la persona que los vende. Tienen varios colores y tienen kits para distintos tipos de cuchillos. Voy a cerrar la hoja y vamos a abrir entonces este kit de herramientas. También voy a dejar un link en la descripción del video. Todo lo que ven acá lo compré en Amazon. Al igual que este pegamento y estas herramientas que ven acá. Trae de distintos tipos de tornillos. Torx, allen, cruz y paleta. Pero como les comentaba, lo compré principalmente para trabajar con cuchillos. Me tinca que es un Torx 6. Sí, es un Torx 6. Vamos a dejar esto a un lado. Ah, lo otro que no les mencioné que además trae un extensor. La caja es metálica. Trae una mica aquí que tuve que pegar porque viene suelta. Seguramente mucha gente los bota. Vamos a dejar eso a un lado. Y vamos a ir por parte. Primero voy a sacar el clip. Ok. Ahí está. Para ir cambiando estos tres pernos voy a ir uno por uno. Nomás muy apretados los voy a dejar separados para no confundirlos con los sets que hay acá. Porque todos tienen un cierto tamaño que hay que respetar. Y como las bolsas no vienen marcadas, prefiero hacerlo así. Ahí están los tres afuera. Lo que voy a hacer ahora es revisar cuál de estos kits corresponde. Estos tres no son. Me parece que son estos. Vamos a revisar los tamaños. Efectivamente son estos. Que sean de titanio. No sé si tienen mucha gracia. Puede que sean más livianos que los originales. Pero cuánto va a afectar el peso de cuchillo yo creo que es despreciable. Y como se fijan acá, así es como viene este threadlocker. Es como un ruch. Le echamos el borde del hilo en la punta. Lo colocamos. Uno. Si se fijan es mucho más cómodo de aplicar. Dos. Y tres. Verificar que la hoja esté alineada. Ahí están. Vamos con los centrales. Voy a cambiar uno a la vez. Ahí se puede ver el threadlocker de fábrica. Los centrales son estos dos. Vamos a verificar el tamaño. El largo. Estamos ok. Se tiene una estrella más grande. Un torx más grande. Los de fábrica todos tenían el mismo tamaño. Ahí está. Sacamos el otro. Ahí está. Este casi no tenía threadlocker. Mismo procedimiento. Chequeamos la acción. Impecable. Y ahora finalmente. Estos dos pernos. Estos tres chicos que parecen que sobran. Son para poner aquí. Ya se los voy a mostrar. No sirven de nada. En el sentido de que no. No afirman nada. Sino que es un tema estético. Si no quieren. No es necesario que lo compren. Así se ahorran unos cuantos pesos. Entonces vamos a cambiar los del clip. Por estos dos. Aquí. Ahí va uno. Vamos por el otro. Como pueden ver. Es un procedimiento sencillo. Que no toma mucho tiempo. Y finalmente estos tres. Son más bien estéticos. Son más bien. Y van acá. Uno. Dos. Y tres. Es azul. No es tan profundo. Como el del backspacer. Pero si. Le cambia la cara. Al cuchillo. Como pueden ver. Se ve mucho mejor. Se lo único que. Estos pines de acá. No se pueden cambiar. Ya cambiaré el central. Pero así es como queda. Y bueno. Vamos a dejar. Estos pernos. De acero. Guardados. En una bolsita. Vamos a ver acá. Muy bien. Para los que esperaron. Hasta el final. Les tengo una sorpresa. Que es la que viene acá. Es un bit. Para un lander. Les voy a mostrar. Y. Los voy a sortear. Así que todos los que me comenten. En este video. Chilenos. Porque el despacho. Lo voy a pagar yo. Voy a rifar. Este skull. Este bit de calavera. Para que puedan poner. En su lander. Si hacen sus propios lander. Está pensado para. Cuerda para caidista. 550. O para cut 550. A ver si enfoca. Entonces. Cuando se arma en su paracord. Lo pueden dejar. En alguna parte del trenzado. Lo pueden poner. En su cuchillo. O. Por ejemplo. Si hacen sus pulseras. Con paracord. Lo mismo. Por ejemplo. Antes del último nudo. Lo pueden haber dejado acá. Y les queda. Más o menos así. Bueno. Ahí verán ustedes. El ganador. Se va a sortear. Del que comente. En este video. Quiero el bit. De calavera. Lo vamos a sortear. A finales de enero. Así que tienen. Un mes. Más o menos. Para poner. Sus comentarios. Indicando. Que quieren ganarse. Este bit. De calavera. Bueno señores. Eso era. Así pueden customizar. Sus cuchillos. Hay muchas maneras. De hacerlo. No solamente. Con pernos de titanio. En colores. También venden. Clips de titanio. En distintos colores. Con distintas formas. Hay todo un mundo. Lamentablemente. En cuchillos. No tan. Famosos. Con tanta venta. No hay. Pero. Pueden mandarle un correo. A través de ebay. A la persona. Que me prepara estos pernos. Y preguntarle. Yo quería pernos verdes. Me dijo que anotizar. Titanio en verde. Es demasiado difícil. Pero por lo menos. Me avisó. Me dijo que no podía. Pero que si me interesara. Alguna otra cosa. Me la podía fabricar. Les dejo el dato. Como dije. Voy a dejar el link. En la descripción del video. A todas estas cosas. Mucha suerte. Al ganador. Cuando se haga el sorteo. Para el beat. Para que puedan poner. En sus landjacks. O en sus pulseras. De paracord. 550. Si les gustó el video. Denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad.